Con la presión al rojo vivo llegará Ignacio Ambriz al clásico joven ante Cruz Azul y no solo por la derrota ante Chivas de la fecha 7, sino porque de 2013 a la fecha y pese a su quinto lugar general Ambriz ostenta los números más pobres de los últimos 3 técnicos americanistas hasta la jornada 7 del campeonato y es que hasta la séptima semana del torneo América nunca se había encontrado abajo del cuarto lugar Lo peor para Ambriz es que en su etapa de año y medio con las águilas el equipo va como los cangrejos sobre todo si se toma en cuenta los últimos 5 campeonatos En la apertura 2014 con Mohamed en el timón y hasta la fecha 7 América marchaba en primer lugar general Para el clausura 2014 ya con Matosas en el banco era segundo en la séptima jornada Entonces llegó Ambriz y en la apertura 2015 ya ocupaba la posición 3 a estas alturas del certamen Seis meses después en el clausura 2016 su América arañó el cuarto puesto hasta llegar a la apertura 2016 en el que luego de una derrota ante Chivas tiene hoy al equipo en la posición 5 Es decir, Ambriz lleva a sus amarillos de reversa, siempre de reversa desde su llegada Yo te la aclaro, yo te la aclaro, yo te la aclaro Si no gano ningún título este me voy yo, no te preocupes